Cuenta la literatura que en París del siglo XIX, una joven cantante llegó al éxito repentino guiada por el ángel de la música. Desde el momento en que entonó su primera nota, la joven cantante se robó los corazones del público y el corazón de un misterioso hombre enmascarado que habitaba entre las penumbras del teatro. Ese joven cantante y yo tenemos muchas cosas en común. El escenario, las luces, el público nos conquistó. Y no imagino placer más grande que seguir dejándome envolver en las salas de este ángel de la música y volar un paso más cerca de la final de Dominicanas Cantar. Por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar un destrella. Por amor una vez en el barrio con una cruz acuesta. Por amor fu ain't aigo rumble como una cruz acuesta. Por amor fiel deCome-nya sin vivir así que seré toda la vida. Por amor, por amor, por amor Delis, Dios mío Nos tienes a todos con la piel erizada Qué hermosa, majestuosa en esta noche Bueno, vamos a ponernos aquí también Es que yo no le quiero poner el vestido que está muy bonito Y tiene como una posición chula Ay, santo Vamos a escuchar a nuestros Están embelesados En buen dominicano, en gran ojaito Vamos a ver, Raymond Mira, la primera vez que tú viniste Dijiste que era odontóloga Pues mira, la odontología acaba de perderla Mejor tú no vas a sacar una muela jamás Tú eres dueña de los grandes escenarios del mundo Gracias, gracias Bien, milagros Qué bueno, Delis, que una joven de tu edad Con tus posibilidades haya escogido Esta forma de canto lírico Que rescata tanto de nuestra historia De nuestro espíritu De todo lo mejor que podemos aprender Del desarrollo humano Tú pones en escena Un virtuosismo Que la verdad que tenemos que rescatar Por el bien del arte en nuestro país Le haces bien a nuestros oídos Le haces bien a nuestra música Qué bueno que has escogido El canto lírico Para refrescarnos el alma Y desaguarnos la vida Felicidades, Delis Qué bella, milagros Eso te quedó Lo voy a tuitear esta noche No, no, no No cabe en un tuit No cabe en un tuit No cabe Para la historia Delis, bueno Todos te conocemos ya Desde que tú hiciste tu primera aparición Que fue un privilegio Para nosotros tenerte En el episodio 1 De Dominicanas Got Talent Yo siento que el público Se preparó Porque sabía que venían Cosas extraordinarias Y viene producto De la sorpresa Que le diste a todos Te agradezco Que en esta semifinal en vivo Hayas escogido una canción En español Porque yo sé que mucha gente Conectó contigo Pero también quería Interpretar también Lo que estabas cantando Y saberlo Y poder entenderlo Así que para mí Eso es como un plus Que le has dado a tu acto El día de hoy Así es Y antes de pasar a Wadis La valoración de Wadis Delis El video de Delis Superó los 2 millones de views En YouTube Es mucho Rompiendo récord Ahora sí Wadis Eliges la canción Por amor De nuestro Rafael Solano Una cosa que yo agradezco Me gustó tu participación Creo que tienes Un gran instrumento No creo que En mi caso particular Sea mi Mi Tu número Mi número favorito De los que has hecho Dentro de esta competencia Realmente prefiero Los otros números Pero entiendo Que eres una Muy buena intérprete Y te felicito Por lo que acabas de hacer Te lo gozaste este video Pues aprovecha Suscríbete a nuestro canal De YouTube Dominicanas Got Talent Ahora vale